Gracias por ver el video. Nos están siguiendo personas de toda España en streaming de Latinoamérica y la verdad es que el nivel ha sido muy alto y para nosotros, para el Gobierno de Navarra, es un orgullo haber organizado este Congreso. Y luego, lo que os quiero trasladar y es lo último que os quiero trasladar, esto no es un punto y final a un proyecto, esto es un punto y seguido, es muy importante este Congreso. Es muy importante para nosotros el proyecto que hemos desarrollado en estos últimos años, pero lo más importante está por venir y lo más importante es trasladar este enfoque de trabajo a todo el Gobierno de Navarra y que sea también un punto de inflexión para que departamentos, que muchas veces, como ha salido, como se ha comentado, nos cuesta trabajar conjuntamente a través de un trabajo conjunto, en un proyecto en conjunto, como es un proyecto en común, seamos capaces de atender a los ciudadanos de la mejor forma posible, que es para lo que estamos aquí, para atender a los ciudadanos y ayudarles en todo lo que podamos la Administración en su conjunto. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver dentro de dos años en el II Congreso Internacional del Enfoque Dialógico.